Buenos días. Bueno, pues, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy es un buen día para venir a un centro como este, que son centros que son referencia en nuestras mejores políticas de empleo, en nuestras mejores políticas activas de empleo. Y es un buen día porque ayer tuvimos conocimiento de las cifras de la EPA, cifras absolutamente espectaculares que colocan a esta comunidad en el segundo puesto en descenso del paro en el trimestral. A la cuarta comunidad con las tasas de paro más bajas, estamos detrás de Aragón, País Vasco y Cantabria. Y lo que quiere decir esto es que estamos en el buen camino. Y no es verdad que hay un futuro incierto y que las cifras de la inflación, los precios de energía nos hacen ser muy responsables y amar a la prudencia a la población. Pero también tenemos que decir una cosa, no es lo mismo hacer buenas políticas de empleo que no hacerlas. Y los resultados así lo indican. Y nosotros estamos muy satisfechos. Ayer mismo el propio presidente reconocía la eficacia de nuestras políticas de empleo. Y hoy es un buen día para hablar bien de nuestro servicio de empleo. Hoy nos acompaña el gerente del ECIL, responsable de este centro. Y yo creo que es un buen día para felicitar tanto al ECIL como a la consejería por unos resultados que en parte, en gran parte, se deben a una buena gestión. Pero tenemos que seguir mejorando y seguir siendo capaces de adecuar nuestra oferta formativa a las necesidades de nuestros empresarios. Sigue siendo poco comprensible que aún tengamos un 10% de paro mientras haya un ciudadano de la comunidad en paro. Y, sin embargo, nuestras empresas no encuentren los trabajadores que necesitan. Tenemos que ser capaces de ser más flexibles, de mejorar cada día más nuestra capacidad formativa. Y a eso venimos hoy, a ver un centro que es referencia en nuestras políticas activas de empleo y a seguir trabajando. Nosotros lo que nos toca es seguir trabajando. Y yo creo que es muy importante decirles a los ciudadanos en estas circunstancias que cuentan con un Gobierno estable, con un Gobierno fuerte, que ha presentado unos presupuestos sensatos, con unas previsiones sensatas avaladas por la AIREF y que nos van a permitir afrontar esto que viene, que va a ser duro también. Es decir, que hemos pasado una época muy dura en la pandemia, pero lo que estamos viendo en el horizonte económico, con los precios de la energía, con la elevada inflación, pues hace augurar un futuro difícil, pero que lo mismo que en el pasado difícil, nunca mentimos a los ciudadanos, siempre dimos la cara, tenemos que decirle que este Gobierno va a seguir trabajando en la misma línea si las cosas se ponen difíciles, también desde el punto de vista económico. Tenemos un Gobierno responsable, con las políticas fiscales responsables, con las políticas económicas responsables, que están permitiendo el crecimiento y que afrontaremos las circunstancias si el Gobierno no es capaz de dar la vuelta a esta situación de los precios de la energía, afrontaremos las circunstancias con responsabilidad, con la misma responsabilidad que hemos afrontado estos dos años. Esta mañana hemos conocido hace unos minutos el Procto Interior Bruto, no se crece tanto en España como se preveía, ¿esto puede afectar de alguna manera a Castilla y a Oro? Bueno, todo lo que ocurre en el país nos afecta a todos y lo que más nos afecta es tener un Gobierno incapaz de afrontar los problemas. Tenemos la mala costumbre en este país y este Gobierno tiene la mala costumbre de no enfrentar los problemas, de no decirle a los ciudadanos la verdad y no decirse la verdad a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es ajustar su presupuesto, sus previsiones a las previsiones que tienen todos los agentes y los controladores en el mercado. El optimismo, el cortoplacismo, yo siempre digo esto, es que España está instalada en el cortoplacismo, estamos instalados de una manera de hacer política, de ver si damos buenas noticias para que nuestros ciudadanos nos voten en las siguientes elecciones, como tenemos elecciones cada seis meses y estamos instalados siempre en este ciclo, estamos haciendo un flaco favor al país, tenemos que ser capaces de hacer políticas a largo, de pensar a largo plazo, de decir a los ciudadanos la verdad y lo primero para decirle a los ciudadanos la verdad es adecuar nuestras previsiones a las que son posibles, las que dicen el Banco de España, la AIREF, los controladores sensatos. Es una mala noticia, pero la peor noticia es que el Gobierno no sea consciente de que no puede seguir tratando así a los ciudadanos. El Gobierno tiene que afrontar los problemas con decisión y no trasladarlos siempre a los demás y no trasladarlos siempre al final a las autonomías. Estamos delante de un Gobierno que no tiene la buena costumbre de afrontar sus responsabilidades. Me gustaría preguntarle por la evolución de la pandemia, estamos viendo se erigirá un incremento a nivel nacional también. Hablaban ustedes de ese pasaporte COVID, ¿se plantean alguna medida y si el pasaporte COVID ya está un poco definido, cómo sería? Bueno, es decir, nosotros tenemos una aplicación que funciona muy bien, que es la aplicación de SACIL Conecta, en la cual todos los ciudadanos de la comunidad pueden descargarse en su móvil, sus certificados de vacunación y sus análisis, con lo cual hay poco más que definir en la aplicación. Eso sería para nosotros suficiente lo que tendríamos que… Perdón, me refería al dónde se van a hacer. Eso es lo que tendríamos que definir, es dónde y en qué circunstancias. En este momento no estamos planteándolo de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque el crecimiento que estamos viendo ahora mismo es de un ritmo muy bajo y que no aparece a afectar en principio a nuestra saturación hospitalaria. Por lo tanto, no tenemos planteado de manera inminente tomar una decisión. Tendríamos que hablar con los agentes y tendríamos que localizarlo pues allá donde el riesgo es mayor. Todo el mundo sabe dónde el riesgo es mayor, dónde se producen mayores aglomeraciones de personas, en el interior, en sitios mal ventilados, en sitios donde la gente está sin mascarilla. Y esos son unos sitios determinados. Pero, insisto, en este momento no está encima de la mesa nada más que… Bueno, que si tuviéramos que tomar medidas restrictivas, naturalmente lo sensato por parte del Gobierno sería tomar las medidas lo menos restrictivas posibles y sobre todo aquellas que inciten a la población a vacunarse porque el objeto de este pasaporte no es restringir la actividad, sino es promocionar la vacunación. Lo que tienen que saber los ciudadanos que aún no se han vacunado es que la vacuna ha demostrado su eficacia para reducir la morbilidad, para reducir la mortalidad y que quienes no están vacunados en mitad de esta epidemia tienen un riesgo mucho más elevado, muchísimo más elevado, de acabar en un hospital, de acabar en una unidad de cuidados intensivos. Ese es el objeto del pasaporte de las medidas. Nosotros lo que hacemos hoy es un llamamiento a ese pequeño porcentaje de la población que aún no se ha vacunado a que vaya a vacunarse porque esto no ha pasado y porque es muy importante conseguir el mayor grado de inmunización. Lo que estamos viendo ahora mismo es difícil de prever cómo va a acabar porque nosotros somos uno de los países y esta comunidad, concretamente dentro del mundo, es una de las comunidades con mayor porcentaje de vacunación. Con lo cual, somos pioneros en este asunto y no sabemos exactamente cómo se va a comportar la epidemia a medida que eliminamos las restricciones. Entonces, somos bastante optimistas, pero siendo optimistas también somos, como hemos sido todo el rato, prudentes. Seguimos los números y hacemos nuestras previsiones y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Esto no ha acabado, las cosas van muy bien, el porcentaje de inmunización es muy bueno, pero es obligado a mantener la prudencia. El mensaje para este Puente de los Santos en el que va a haber muchísima movilidad, lógicamente las reuniones familiares también van a ser muy frecuentes. Bueno, el mensaje es el mismo que en todos los periodos vacacionales y de movilidad, pero también hay que dar un mensaje a la gente que es que disfrute también de los periodos vacacionales. Es decir, tampoco podemos someter a la población siempre a una… Llevamos dos años de tensión permanente. Entonces, también la gente tiene derecho a disfrutar. Yo me pienso de Puente, vamos, quiero decirlo. Y creo que es bueno que con responsabilidad la gente disfrute y además eso favorece también a nuestra economía. Tenemos unas cifras de ocupación de turismo rural por encima del 90%, gracias también a un buen trabajo en la consejería. La gente tiene que ser prudente, pero sin miedo. No podemos vivir más tiempo así. Sí, vicepresidente. Están los presupuestos ya sobre la mesa. ¿Son optimistas? Hay de que les toca negociar más que nunca ahora. Bueno, sí, pero somos buenos negociando. Yo llevo tres años negociando. A mí me han dicho muchas veces que las circunstancias eran difíciles para llegar a acuerdos. Llegamos a buenos acuerdos. Yo creo que hay muchas posibilidades de llegar a buenos acuerdos. Sobre todo, me lo decía ayer, porque lo que más interesa a los ciudadanos de Ávila, de León, la situación de todas las provincias de la comunidad es continuar a una senda económica que está siendo muy favorable para el conjunto de la comunidad. Las cifras de ayer lo que dicen es ustedes tienen un gobierno sensato, el paro baja, su economía crece, las cosas van bien, la pandemia está baja, tiene ustedes la mayor tasa de vacunación. Pues no parece el momento de suicidarse. Pero bueno, en este país la política siempre tiene cosas sorprendentes. Pero con respecto a nuestras negociaciones con Ávila, también lo dije ayer, ¿no? Es decir, lo que más interesa a los ciudadanos de Ávila es conseguir que esto que ha conseguido que Ávila sea la segunda provincia en la que más baja el paro, una de las que más baja en España, el 32%, siga. Esa es la mejor oferta que podemos hacer a los ciudadanos de Ávila, de Segovia, de León, de todas las provincias de la comunidad. Una política económica que genera empleo, que genera actividad y que genera estabilidad. Y eso tiene mucho que ver con aprobar los presupuestos y con mantener un gobierno estable, que lo es. Es decir, que en este momento, ayer lo dijo el presidente, yo creo que hay que decirlo, vamos a aprobar el presupuesto, estamos seguros de que vamos a aprobar el presupuesto. Nos queda todavía un tiempo por delante de dos años para hacer reformas y para seguir generando estabilidad. Y yo creo que es lo que necesitan los ciudadanos. Y más en tiempos en los cuales las previsiones son dudosas. Volviendo al tema del empleo, para encontrarlo hace falta estar formado. ¿Qué le parece esa idea de poder promocionar los escolares con las asignaturas suspensas? Pues me parece un desastre. Esto lo hemos dicho muchísimas veces. Es otro mensaje más, propio de esta manera de entender las cosas, de prometer a la gente lo que es imposible. La vida es imposible sin esfuerzo. Y a nuestros jóvenes hay que decirles que hay que esforzarse, que no se obtienen buenos resultados sin esfuerzo, y que la vida es dura, y que la vida tiene muchas cosas buenas, pero exige esfuerzo. Y ese mensaje, ese mensaje permanentemente adolescente de la política española y de gran parte de los actores de la política española, es muy tóxico para el funcionamiento del país. Ese mensaje de, bueno, no os preocupéis que el gobierno os lo va a solucionar todo, no os preocupéis que todo va a ir bien. Es que eso no es así. Ya lo hemos visto, hemos pasado dos años de infierno que nos han obligado a trabajar duro, a restringir nuestras actividades. Entonces, eso es la manera de tratar a los ciudadanos. Los ciudadanos hay que tratarlos como si fueran adultos y tenemos un gobierno, he de decirlo, es un gobierno completamente adolescente. Adolescente, pero de verdad, o sea, es que tiene ministros adolescentes. Y eso es muy preocupante. Ayer el ministro escriba, titulaba la mejora de la EPA y gran parte con la salida de muchas plantillas de los ERTE. No sé si es una situación análoga aquí en Castilla 2 y tienen datos de cuántos ERTE han cesado, cuánta gente ha vuelto... Los datos de los ERTE, no sé si José Antonio está aquí, que es el que tiene los datos, antes de que diga yo una tontería. No, simplemente decir que efectivamente eso es una parte que influye. Efectivamente, la salida de los ERTE se influye, pero no es el elemento fundamental. De todas maneras, nosotros desde la Junta nunca hemos tenido los datos, los datos los tiene el SEPE, y nosotros hemos trabajado con lo que es el mercado laboral real y aquí lo que estamos haciendo son unas políticas de empleo eficientes y se están demostrando. Claro que efectivamente existe una salida importante, pero no es el elemento básico y fundamental. Una última cuestión que me decía, ¿les sorprende a ellos un compañero del partido hablando de Montelarriña? A mí y a todos. Pero, bueno, ya lo dijo ayer nuestra coordinadora, hay un problema de coordinación. Pero el compromiso de Ciudadanos en Castilla y León con Montelarriña es un compromiso indiscutible, indiscutible, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista político. Y decirles que ayer también hablamos con el partido a nivel nacional. El compromiso de nuestros representantes en el Parlamento con Montelarriña es indiscutible y tenemos que dar un mensaje de absoluta tranquilidad. Pero es verdad que a veces pasan estas cosas, porque hay problemas de coordinación. Cuando los representantes de los diputados vienen a la comunidad tenemos que informarles de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son las prioridades políticas del partido aquí y tenemos que mejorar ese aspecto de la coordinación. Tampoco es un drama, pero ahí tenemos un campo de mejora y esperemos que esto no vuelva a suceder. Gracias. Muchas gracias.